¡Suscríbete al canal! Y hoy iremos a una cena familiar. Hola, por fin llegaron. Conocer a mi cuñado Paul por primera vez. Y eso me pone un poco nerviosa porque Paul es muy directo y dice todo lo que piensa. Vamos, quiero sentarme y que hablemos. Sí, estamos listos para entrar. Conoceré a su familia y cenaremos juntos. Muy bien, Paul. Quizá piensan que vine acá solo para que me den la visa. Y que después de casarme con Daniel la dejaré o que después de que me den la residencia me iré. Así que estoy pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que ellos confíen en mí? Hola, ¿cómo les va? Nunca había ido a un restaurante americano, así que sería un shock cultural. Esperaba que encontrara algo para comer. Bueno, veamos qué es lo que hay. ¿Quieren preguntarme algo sobre el menú? ¿Mohamed quiere? ¿Mohamed quiere? Sé que quiere. Sí, sí, quiero. Es nuevo para ti. ¿Qué carne te gusta? ¿Pollo o carne de res? Tengo un problema con la carne. ¿Por qué? Yo no como carne. No hay problema si no comes carne porque hay hamburguesas vegetarianas. Ok. Eso estaría bien. Elige la hamburguesa que quieras y te la preparamos. Ok, quiero esta. ¿Quieres esta? Sí. La haremos sin el tocino, por supuesto. ¿Qué? ¿Sin tocino? ¿No te gusta? ¿Qué? Creo que deberías explicarle a él por qué no puedes comer tocino. Ok. En mi religión, tenemos que comer carne halal. ¿Carne qué? Halal. 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 Carne halal. Ok. Carne halal. Vine a la cena de esta noche para conocer al prometido de Daniel. Por ahora no sé qué creer. ¿Vino para conseguir la visa o para casarse y dejarla? Esta relación todavía no la creo por completo. Porque la gente enamorada se toma de la mano. Pero yo vi bastante distancia en Mohammed. Eso me hace dudar. En los próximos 90 días voy a vigilarlo. Quiero que hablemos y que solucionemos esto. No puedes conocer a una persona en tres meses y vivir con ella solo tres meses. Tres meses no es nada. No quiero que estés solo, pero creo que necesitas a alguien que tenga los mismos objetivos que tú. Y hay muchas señales de alarma. Y espero que tengas agallas para poder defenderte por quien tú eres. Lo haré, lo haré. No voy a pasar por esto de nuevo. Ya me he divorciado. No quiero volver a pasar por eso. Y no volveré a someter a Cassidy a algo así. Creo que Daya es estupenda. Y en cuanto a Cassidy, la trata con disciplina. Y eso es lo que necesito para sentirme respaldado. ¿Cómo puede ella saberlo? Nunca fue madre. Se lleva bien con Cassidy. No siento que ese sea un problema. Has dado todo. Y por más que des todo, eso no significa que funcionará. Sí. Escuché a la mamá de Brett decir que casarnos es un error. Y que no somos el uno para el otro. Y le dijo que había señales de alarma. Y Brett la dejó decir eso. Me decepcionó mucho. Y me hiera los sentimientos descubrir eso a días de la boda. Escuchar todas esas cosas. No puedo creerlo. Dejé todo en Filipinas. Y recibo todo este maltrato por parte de tu mamá. Me esforcé con Cassidy porque quiero llevarme bien con ella. No puedo creer que los dos me estén atacando. Yo no te estoy atacando. Tu mamá habla como si yo fuera una mala persona. Tu mamá está siendo paranoica. Tiene muchas cosas en la cabeza. Y no sé, no sé en qué estará pensando ahora. Tendría que haber sido honesta conmigo. Desde el principio. ¿Qué quiere que haga? Toma. Necesito espacio. No es lo que dije, Daya. Sí, lo hiciste. Mamá, déjanos solos. Eso lo dijiste. No. No, no estaría tan dolida si no hubieses dicho esas cosas. Mamá, déjanos solos. Brett tiene que elegir entre su mamá y yo. Les presento a Evelyn. Evelyn, bienvenida. Les saltaron encima como una manada de lobos. Le presenté a mi familia a Evelyn. Pero ellos no sabían que estábamos comprometidos porque... preferí contarles a todos... en el mismo momento. Ella es mi prometida. Entonces, ¿cuál fue el tiempo máximo que pasaron juntos? Diez días, de una vez. Nunca contó nada sobre esta persona. Nunca contó una sola palabra. Ni siquiera la primera letra del nombre. ¿Por qué no le dijiste a nadie? Justin, sí. Quería que viniera antes de decirles. ¿Pero por qué? ¿Por qué no entiendo la razón de esto? Espera, espera. ¿Qué? Un segundo, un segundo. Desde el principio sabías que te ibas a casar. Entonces, no te ofendas, pero... ¿por qué haces esto ahora? Es algo nuestro. Es nuestra relación. Es algo nuestro. Así lo quisimos. No, Justin. Justin. ¿Por qué nosotros nos enteramos ahora? ¿Por qué ahora? Justin. Por favor. Vámonos de acá. Justin se va. Fue demasiado. Me hubiera gustado que nos hubieran dicho que nos felicitaban y cosas parecidas, pero no fue así. Me siento un poco mal y rara. Lo está usando. ¡Oh, lindo! ¿Para qué? Por la puta residencia. ¿Piensas que Justin es millonario? Lo está usando para que le den la residencia. ¿Qué? Se enojó con nosotros. No quiere vernos. Entonces, lo adelantaron, ¿eh? Sí. Mi papá fue uno de los familiares que siempre cuestionó las intenciones de Amy. Siempre dijo que se casa conmigo solo por la visa. Bueno, ¿qué piensas? Estoy muy ansiosa por conocer a tu mamá y a tu abuela. Sí. Están entusiasmadas. ¿Todas las tías vienen? Sí. Todas mis tías están acá. Así que... Sí, es una familia grande. Bien. ¿Ustedes saben algo de Sudáfrica o África? Nada. ¿Nada? No te ofendas por esto, pero es un lugar que ella y yo decidimos que no queríamos visitar nunca en la vida. Creemos que no hay nada para nosotros allá. La gente tiene una idea ya formada de cómo es. Muchos me preguntan, ¿oh, vives en una choza? Y les digo que no, que de hecho soy de la ciudad. Así que estoy acostumbrada a ese ritmo de vida. ¿Puedes contarme sobre, no sé, la situación interracial? Ajá. Allá en Sudáfrica, ¿cómo se compara a Estados Unidos? Diría que Sudáfrica es muy variada. Es en parte británica, parte Zulu, parte Suasi. Un poco de todo, ¿entienden? Así que no puedo decir... ¿Tú eres sudafricana? Sí. Ni siquiera sabía que había tanta variedad hasta que vine acá. Bien, lo que quería saber es si estaban preparados para este matrimonio interracial en nuestro país, donde no está bien visto. Sí. Sí. Estamos listos para eso, ¿sí? Sí, creo que sabemos manejarlo. Creo que los problemas que tendrán siendo una pareja interracial es por los niños, los hijos, para quienes la escuela será más dura. Va a ser difícil para ellos. Luego de casarse, ¿vivirás aquí? Sí. ¿Seguirás trabajando con Jack? Por el momento. Mi papá hizo preguntas duras sobre la raza, sobre la situación económica. A veces es duro oírlo. Será duro. Será duro para ustedes dos. Van a tener desafíos, pero estarán bien. Gracias. Eso es alentador. Es alentador. La mamá de Dani hizo un esfuerzo para darme todo el aliento que pudiera y su papá fue duro. Mi papá tendrá que ver que sí nos amamos. Piense hace tarde y tengo que llevar a Amy. Así que... Está bien, claro. Está bien. ¿Qué pienso yo sobre si son una buena pareja? Ella es increíble. Le irá bien en la familia. Solo el tiempo dirá, no lo sé. Buenas noches. Un gusto conocerte, Amy. Igualmente para usted. Un gusto conocerlos. Adiós. Buenas noches. Nos vemos mañana. Quiero que sean como mis padres también. Así que que nos den su bendición para la boda. Es lo único que espero a esta altura. wrath. No. 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 Gracias.